Un espacio para platicar de la cultura Un momento para charlar del espectáculo Un tiempo para hablar del entretenimiento Aquí nos encontraremos con los artífices de la magia del show sobre los escenarios Y ahora con ustedes Manuel Luna Esto es Del Showcast Amigos del Showcast, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio El día de hoy necesitamos nada más y nada menos que con unos excelentes músicos Además, pues, ¿qué digo? Músicos, amigos, camaradas En el sentido del espectáculo Y yo estoy muy contento porque Pues hace unos días, para ser exactos, el día 2 de diciembre Estuvimos presenciando en Naucalpan, Estado de México La entrega de unos premios que se llaman Palmas de Oro Y ahí, ahí estaban precisamente nuestros invitados del día de hoy Que ustedes escucharon en algún momento cuando estábamos por ahí en la estación de radio De la Universidad Autónoma del Estado de México Su música, por supuesto, la escucharon Y que yo le doy la más grande bienvenida a Misheda ¿Cómo estás? Buenas noches, Misheda Buenas noches, buenas noches a todos los que nos escuchan Muy buenas noches, un gusto poder estar con usted Soy Misheda Y yo soy Jordan Bueno, yo iba a presentar primero las damas Luego los caballeros Pero un poquito, este, la emoción seguramente Jordan también está con nosotros Jordan y Misheda Quienes forman parte justamente de Misheda Music Que haces música Yo le llamo a este Bueno, sobre todo al primer disco Porque debo de decir que el primer disco así me sonaba Yo le llamo un bonito pop Ese pop que es como, pues alegre Donde si bien te duele de pronto lo que escribes en tus letras Pero te duele de tal manera que hasta lo disfrutas Misheda Sí, yo le llamo a pasar Muy bonito El primer disco de Mundo Raro Y este, seguramente te refieres a la canción de South Country Y o... A todo el disco Sí, el primer disco fue Mundo Raro Ajá, sí, todo el disco en específico Todas las canciones no solamente South Country Sino la verdad es que yo de manera personal Pues así lo percibí, ¿no? Y por eso así como que lo, digamos que lo bauticé Para mí, para mí, para mí como persona Ese tipo de canciones que tú hiciste en esa primera producción Pero ya tienes una nueva producción Misheda, una nueva producción En la que yo ya me encuentro que hay un No puedo decir que es un cambio drástico o radical Pero sí hay un cambio en cuanto a la proyección de música Ahora como que es más atrevida, más ruda ¿Qué le pasó a la Misheda? A la Misheda blandita A la Misheda que sigue causando ternura En lo particular por el cariño Por la manera como eres Pero algo sucedió ¿Qué pasó? Si nos puedes platicar un poco Sí, pues yo siento de hecho que el mundo raro Me encontraba como que en esa fase más ruda Más cruda Y muchas cosas así a lo largo de estos años Porque ya tiene varios años Y grabamos una nueva producción que se llama Bendición Urbana Donde nos ayudó un rapero Que se llama Baruch Macías Y este... Bueno, son cambios, ¿no? Cambios internos que vas teniendo en tu vida Que de pronto van cambiando tu forma de ver la vida Y sí, en cierta forma sí me siento como que un poco más segura Antes como que sí era... Tenía mucha incertidumbre, ¿no? Acerca de lo que íbamos a vivir Ni siquiera sabía si me debería dedicar a la música Y ya sabes, ¿no? Que siempre la familia que no Que te vas a morir de hambre Y muchas cosas que te atacan de repente En tu propia cabeza Porque ni siquiera son las personas Y entonces yo creo que todo eso se refleja En la producción de Mundo Raro Que de hecho Mundo Raro es una producción Donde se generan dudas Donde pregunto, ¿no? Acerca de qué está pasando con esto Hay incertidumbre acerca del amor Hay llanto extremo, como dices tú Pero ya en la producción Que es esta última Que es el amor es así Más que preguntas hay respuestas Y ya empiezo a ver que justamente Por eso se llama el amor es así Porque el amor no debe de ser como Como esa tortura, ¿no? Que nos agarramos a veces de estar sufriendo Sufriendo, sufriendo Pero sufrimos porque no sabemos elegir Porque elegimos justamente a la persona Que nos va a hacer sufrir Entonces como que toda esa Podría decir sabiduría Pero no sabiduría Más bien todo ese aprendizaje Que he tenido a lo largo de este tiempo Creo que se refleja en esta nueva producción Y quizá por eso te suene como que es un poco más ruda Pero te digo, a mi parecer Siento que la primera producción era más ruda No, no, la verdad es que creo que has escrito algo Pues obviamente tú eres Tú eres la artífice de este disco Y lo has descrito de una manera Que me parece que es muy Sutil Muy suave Tal como es tu personalidad Pero muy directa, ¿no? O sea, si la regaste Pues tú fuiste, ¿no? O sea, tú fuiste Quien decidió Con esta aguja Me quiero picar Con este Con esta En esta pared Quiero chocar Es tu decisión Y eso es algo que de pronto En la vida Pues no nos damos tanto Tanto cuenta, ¿no? Nosotros como personas Pero, ¿qué te parece Misheda Jordan Si nos presentan Justamente algún tema De esta nueva producción Para que regresemos Y sigamos platicando Y ahora sí Platiquemos De esos premios Que a mí me dejaron Pues un grato sabor de boca Porque vi en el escenario A alguien que aprecio bastante Y que agradezco mucho Que me haya invitado A esos premios ¿Qué vamos a escuchar? Pues muchas gracias Creo que nos quedaríamos Con la canción De Amor Perfecto Que habla justamente De esta temática De una pareja Que pelea constantemente Algo desconocido, ¿no? Las típicas parejas tóxicas Pero al final Hay algo que ellos No han descubierto Y bueno Quiero que escuchen la canción Y pongan atención ¿Qué es esto Que no hemos descubierto? Se llama Amor Perfecto Y va más o menos así Te estás escuchando The Showcast El no dice cómo se siente Y ella no dice cómo se siente Es una relación vacía Destructiva Él le esconde sus sentimientos Ella se enoja Ella se enoja Y lo tira al viento Es una relación vacía Tan nociva Nadie les ha dicho aún Que el amor es algo cierto Los enemigos del amor Amor perfecto Mienten si hay amor perfecto Amor perfecto Sin defectos Sé que existes para mí Sé que existes para mí Te encontraré Amor perfecto No es un cuento Sé que existes para mí Te encontraré Detesto tanto que al amor Lo confundan con el sexo El amor es solo amor Es limpio, puro y es perfecto Existe un corazón Existe un corazón Lo sé Que de amor estás sediento No puedes ocultarlo o no Si lo buscas Esto es cierto Amor perfecto Sin defectos Sé que existes para mí Te encontraré Amor perfecto No es un cuento No, no Sé que existes para mí Te encontraré Te encontraré Te encontraré Te encontraré Yeah, 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 yeah Estamos de regreso en Del Showcast Y después de haber escuchado esta canción Misheda, Misheda, Misheda Dime que no es causa de alguien Que tienes al lado La razón del por qué Existe esta letra No, no Ahí yo voy a contestar Esa canción en específico La tenía Misheda Desde que yo la conocí Ya tiene Yo creo unos 10 años Ajá Pero No se había podido ¿Cómo decir? No habíamos podido encontrar la música Sí, claro Para esa letra Para esa canción Entonces en este En este disco En esta nueva etapa Pues también Nos dimos a la tarea De buscar uno de nosotros Aprender ya diferentes instrumentos Más allá de los que ya tocábamos Y también Escuchar nuevos tipos de música Y yo creo que Es a lo que te refieres tú Que este disco es Más duro En el aspecto De que es más directo Muy Pues sin tratar de encubrir nada Las cosas tal cual son Ya crudas Y pues esta canción Habla de eso Cómo justamente las parejas Se la pasan discutiendo Pero no ponen atención En lo importante Ajá En lo que es verdaderamente El amor Es sobrepasar Todo ese tipo de cosas Y pues Respondiendo a tu pregunta Sí tiene un poco que ver Con nosotros Jordan Lo acaba de descubrir En estos momentos Señores y señoras No 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 pueden ver mi cara Pero estoy en shock Esta es una revelación Para Jordan La verdad que sí O sea Cuando recién Iniciamos nuestra relación Era muy padre Muy divertido Como todas las relaciones Pero llegó un momento En toda relación Que empiezas Con este pleito Este pleito De pues Jala Jala para un lado Y el otro Jala para el otro lado Y se hace como Que una relación tóxica Y ahí muchas parejas Este Se rompen No 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 saben pasar Esa fase Entonces De lo que habla Amor perfecto Es de eso Que nosotros conocimos Y que No fue así como Que de la nada Sino que Varias personas Que fuimos conociendo En nuestro caminar Nos mostraron Que justamente El amor Tiene que trabajarse O sea El amor No es nada más Como que ese sentimiento Bonito que tenemos Sino es que Cuando llegan Estos momentos duros Sepas Valorar a la persona Y pues Sobrellevar Esos Esos problemas Así es Ese punto que tocan Mije Es muy cierto Después del shock Este Pero si tuvimos Muchas personas A nuestro alrededor Que nos enseñaron Que justamente El amor No es un sentimiento Sino es una decisión Ajá Y es estar dispuesto Dispuesto a amar Y eso es donde ya Cambia Cambia toda tu No solamente tu manera De pensar Sino tu manera De actuar Hacia ti mismo Y hacia la otra persona Ajá Entonces Haz de cuenta Que cuando escribo Esta canción Yo si estaba Pero no era algo Como solo mío Sino que yo veía alrededor Y decía Rayos Es que muchas parejas Están así No tienen esa comunicación No pueden Como que acercarse Como que hay un muro Entre ellos dos Y lo veía a mi alrededor Entonces esa canción Va dedicada a mucha Mucha gente A muchas parejas Que viven esa situación No pues la verdad Que suena Bueno Los dos Finalmente Digamos que representan A como bien lo acabas de decir A esas muchas parejas Que de pronto Pues les cuesta Entender Que en efecto Pues la decisión La decisión Es hacia allá Más allá Incluso de pensar En recibir Solamente Pues creo que Se tiene que pensar Primero En el dar Aunque no recibas Nada Me imagino Que por ahí También iba el asunto Es lo que yo quiero pensar La razón De que ustedes Me digan Lo contrario Que estoy equivocado Que pues por ahí Ya me hizo daño Tanto frío No sé Creo que Así ya va Entonces No si es parte De también El dar El dar primero Antes que recibir Porque el amor Es eso también Bueno Tú quieres decir algo Bueno exacto El amor es dar No Dar sin esperar Nada a cambio Es lo que Lo que hemos Aprendido Aprendido Exacto Que es simplemente dar Y que muchas veces También O sea Vas a dar Y las personas No te van a regresar El amor Pero eso no quiere decir Que tú endurezcas Tu corazón Y dejes de amar O sea Es cosa de la persona Que a lo mejor Tiene algún conflicto O lo que sea Y no puede ser Recíproco Es amor Simplemente no le nace Pero no pasa nada O sea Tú Aprendimos que uno Da lo que es Que uno no da Para Justamente para recibir O para Crear una respuesta Sino uno da Por lo que tú eres En nuestra esencia Nosotros somos amor Y damos No somos respetuosos No sé Somos Se me ocurre otra virtud Pacientes Por ejemplo Y tú eres paciente Con las personas Aún con la más Exasperante Eres paciente Pero porque tú Eres esa paciencia Entonces Aplica también Con el amor Cuando las personas Dan amor Es porque ellas Son amor No porque Quieren recibir Algo a cambio Claro Claro Y algo bien Fuerte Algo bien fuerte Que manejaba El mundo raro Que yo hablaba Que no entendía Por qué las personas Eran así Tan malas Y como esa maldad De repente Te puede aplastar Y hacer que tú También te vuelvas malo Pero no va por ahí Porque justamente De lo que estoy hablando Uno ya es Y no debes de dejar Porque lo que está Alrededor te influencia Y así como para Para hacer cosas malas O algo así No sé Ya me hice bolas Creo Yo bueno Por lo menos Creo que yo sí Te entendí El mensaje Es como este asunto De los animales Carnívoros Por el hecho De que uno No coma Carne En el caso De los vegetarianos No significa Que si te encuentras Un animal carnívoro Pues no te va a cenar Entonces Vamos No puedes cambiar Esa parte Pero tampoco Tienes La obligación De cambiar tú mismo A razón De lo que Alguien te hizo Si tú eres Pura bondad Pura ternura Pues no tienes Ningún problema En seguir siéndolo Y no tienes que regresar Algún daño Que te haya hecho Otra persona Me imagino Que así ya iba El mensaje Ahora sí Jordán Exacto Se refiere a tener Un carácter Ya definido O sea Eres inamovible En tu forma de ser No importa El contexto En el que estés No importa Con las personas Que estés Lo que esté a tu alrededor Pues tú sigues siendo El mismo En donde sea Que te pares Como sea Que las personas Te respondan Ya sea Como bien O mal Pues tú Da lo que tienes Y Y dalo Sin Sin Nada Cambio Sí Exactamente Pues bueno Yo quería que ya Platicáramos De las palmas De oro Pero Este tema La verdad es que Da para mucho Da para Incluso para hacer Un programa Totalmente Diferente De la cuestión Del amor Del dar Y todo eso Pero que les parece Si nos vamos mejor Con más música Y que vamos a escuchar Ahora Bueno Me gustaría Que escucharan Actu Esa rata Jordan la pidió Y bueno Esta es una canción De cuando estamos En ese momento De desesperanza Cuando sentimos Que las cosas No suceden Hay algo que siempre Nos debe de levantar Que es la fe El creer Y bueno Espero que escuchen La canción Y sé que muchos Se van a encontrar También en esa canción Y los milagros suceden Solo quiero dejarlos Con ese mensaje Y espero que les guste Esta canción Se llama MacDo Y va más o menos así Y disfrútenla Estás en Del Showcast Que algo pase Necesito Que algo pase Que suceda Necesito Que suceda Que la llama En el desierto Sea buena Y que nos bañe Con el oro De su arena Que cae Ven llave Que cae Ven llave En el desierto Tina En el desierto Me dijeron los secretos del destino Y es por eso que en nuestra canción te digo Ven ya, ven, escúchame Ven ya, ven y ayúdame Y esta es la canción que escucho estando en el desierto Y es que así tenía que ser Lo que en la vida he escrito fue Lo que es de Dios he escrito fue En tu interior he escrito fue Que algo pase, necesito que algo pase Que suceda, necesito que suceda Que la llama en el desierto sea buena Y que nos bañe con el oro de esa arena Que cae, ven ya, bebé Que cae, ven ya, bebé Oh 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 Necesito que algo pase, que suceda, necesito que suceda, ven ya. Regresamos en Del Showcast, en este programa especial para ustedes, donde nos está platicando Jordan y Misheda sobre este nuevo disco, pero yo quiero que me platiquen Misheda Jordan, de este premio que recibieron el día 2, jueves 2 de diciembre, en Naucalpan. Ustedes recibieron un reconocimiento por parte del Círculo Nacional de Periodistas, porque ellos crean ya desde hace veintitantos años un reconocimiento, premios a lo más destacado en cuanto a la música se refiere, en cuanto a la situación empresarial también, en cuestiones del espectáculo y del propio periodismo. Y yo estoy contento porque, pues ustedes estuvieron ahí, recibiendo las palmas de oro, un galardón que se entrega, pues como lo decía, a lo más reconocido por lo menos, ya sea por trayectoria o por lo que se hace a lo largo de un año. ¿Cómo se siente con este reconocimiento? Pues muy felices, en shock, yo la verdad que no lo podía creer, incluso cuando estábamos allá, antes que nada, muchas gracias por habernos acompañado, Manuel, pero cuando estábamos ahí justamente antes de recibir el premio, yo estaba esperando a que me dijeran, no, saben, fue un error, gracias por haber venido, disculpen. Tómenme sus cosas. Pero no, sí, es, pues sí, estoy prácticamente en shock, pero creo que es algo padre que nos está pasando y es cuestión también de creérsela a uno, ¿no? Y esto, pues, a mí en lo personal, se me quedó muy grabado lo que dijo el presentador del concurso, ¿no? Esta es una palmada en la espalda para que sigan haciendo lo que hacen y le echen más ganas, o sea, lo hagan mejor. Yo me quedo con eso y creo que ese es mi fin, porque también muchas personas me preguntan, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Y ya casi, ya eres famosa, entonces ya te vas a ir a otro país, y o algo así. Y no, o sea, yo la verdad no sé qué es lo que siga, yo confío en Dios y sé que Él va a poner los caminos, pero lo que sea que venga lo voy a recibir bien y yo voy a hacer lo que me toca, o sea, seguir haciendo música, música pensando en que sea algo de calidad para las personas. Ese es mi fin. Y bueno, no sé, Jordan, ¿cómo te dicen? Sí, como dice Michelle, tocó un punto muy importante, no sabemos lo que sigue, pero tampoco sabíamos qué esto iba a pasar. O sea, comenzamos haciendo o componiendo o grabando. Obviamente uno sí piensa, ¿no? En, ay, pues ojalá algún día pueda recibir un reconocimiento, pero pues ya estar ahí en el lugar y ya tener el reconocimiento en sus manos y por algo, pues que es por promover los valores. Ahorita en este caso que el mundo está en un caos desvalorizado. Pues sí, nos tomó con mucha sorpresa. Yo todavía sigo, güey, yo le estaba platicando justamente ayer a mí. Yo no me la creo, o sea, no sé, siento que un día vamos a despertar y todo fue un sueño. Pues la verdad también pues queremos agradecerte por estar ahí y a todos nuestros amigos que nos acompañaron porque yo creo que eso es lo importante, ¿no? Esa es la esencia del disco, que justamente pudimos sentir ese amor de las personas que nos han apoyado, que estuvieron con nosotros desde mucho antes, ¿no? Como tú, que nos apoyabas desde que estabas en la estación de radio, promoviendo las canciones, la música, nuestros amigos que nos ayudaron también en estudio a grabar, quienes nos han apoyado a compartir la música en redes sociales, quienes nos tomaron fotos, quienes nos han apoyado de diferentes formas y que pudieron estar ahí, ¿no? En este caso, pues solamente teníamos una mesa, pero si fuera por nosotros, pues que se llene el salón de nuestros amigos, ¿no? Sí, claro, claro. Y pues sí, seguimos en el show. No sabemos qué sigue, pero lo que sí te podemos asegurar es que vamos a seguir haciendo música y pues promoviendo esos valores, porque no debemos de parar. Yo les voy a hacer una confesión que ustedes no conocían, pero la van a saber a partir de hoy. Sí, cuando me entregan el disco, cuando va a Misheda, yo con toda honestidad, y ustedes lo saben, en ese programa no tenía idea de quién iba a ir, mientras llevara música y mientras llevara algo propio, pues adelante, bienvenidos al programa. El programa que, por cierto, sigue al aire, bueno, no al aire, sigue en línea a través de Facebook Live en Periferia. Bueno, cuando ustedes llegan a Periferia, pues yo no sabía qué íbamos a escuchar. Y cuando la escuchamos, por el corte del programa o del público que tiene el programa, yo pensé que íbamos a salir apedrados, porque de pronto cuando llegamos a poner algún género diferente al rock, rock nacional, el rock del underground, el rock rudo, el rock cruel, yo estaba casi seguro que nos iban a apedrear y me quedé gratamente sorprendido porque el público, el público del Valle de Toluca, a pesar de que es un público exigente, también es un público que se permitió escuchar su música y nos permitieron, y cuando digo nos permitieron, es que no hubo reclamos de que ya no pusiéramos su música, sino por el contrario, muchas personas les agradó y poníamos la música. Y eso hizo que del programa su música saltara a la programación general de la Estación de Radio de la Universidad Autónoma del Estado de México. Eso habla de que su música es de calidad, por algo tienen este reconocimiento de Palmas de Oro, por algo llegaron a esta segunda producción y yo francamente los felicito, estoy muy contento por ustedes, la verdad, estoy muy contento por todo lo que están logrando y auguro que se vienen muchísimas cosas más y seguramente con el apoyo de las redes sociales pues estarán llegando muchísimo más, muchísimo más lejos y pues muchísimo éxito, la verdad estoy muy contento, yo espero que esto que les acabo de decir, pues todavía los motive más para seguir y para llegar más lejos. Wow, sí, sí nos motiva. No sabíamos eso, pero sí, sí nos motiva mucho y pues gracias por decirnoslo. Noche de confesiones. Noche de confesiones. Esa canción era para Jordan, la aceptación de un público rudo, que la verdad, porque esa sí es muy rudo y de pronto es muy cruel, pero que se dio la oportunidad de escuchar y los aceptó con muchísimo gusto. Y pues bueno, cuando ya tengamos nuevamente al aire Shani, ahí seguramente van a estar ustedes con su música sonando día y noche, noche y día y por supuesto esperamos que ya cuando tengamos nuestras instalaciones, pues también se dé una vuelta con nosotros para tocar en vivo, en fin, y para platicar ya en vivo y que también esta pandemia pues nos permita reunirnos. Sí, claro, donde estaremos, donde nos inviten, ahí vamos. Y fíjate que el punto que tocas, el mundo del rock, sí es cierto, yo también al principio tenía como ese temor, el mismo temor que tú, pero los hermanos rockeros han sido muy buenos con nosotros, nos han aceptado muy bien, no tan solo en la música, sino también cuando presencialmente hemos estado en tocadas así de rock y todo, somos bien aceptados por ellos, o sea, son la bandota ahora, así que son la bandosis y yo estoy muy agradecida. La verdad no sé a qué se le va ese fenómeno, pero yo también lo he notado, que sí hay aceptación y sí estoy consciente de que la música que hago es muy muy diferente a lo que se hace en el underground, en el rock, pero bueno, también yo creo que eso es lo que les agrada, que es algo diferente, o sea, no es algo comercial, 100% hecho para vender, sino es algo como con esencia más humana. Pienso que tal vez es eso lo que les agrada. Exactamente. Sí, es este, bueno, desde el primer disco, pues como tú ya lo viste, pues manejamos diferentes ritmos, pero todo con un núcleo pop rock, digamos. Igual en este disco es lo mismo, tal vez hay unas canciones que van desde el acústico, que es como la de Amor Perfecto, hasta canciones como Baby Cry o Maktoub, que son pues ya más tiradas al rock o metal, si quieres llamarlo, progresivo, pero es algo que nos gusta porque es tirar a diferentes tipos de público, no encasillarte en un solo género. Es experimentar también, al final escuchar como que la fusión de la música que hay adentro de ti, porque realmente no hay una sola raza pura de ser humano, ¿no? En realidad todos somos una fusión de razas, y yo creo que eso también está en nuestro interior y es lo que expresamos con la música. Una pop fusion, digamosle así. Bueno, pues antes de despedirnos, yo quisiera que tuviéramos la oportunidad de escuchar otra canción, la que tal vez a ustedes les pareció más alocada, más aventurada, de experimentar, de fusionar, de crear, la que ustedes consideren que esta incluso a nosotros se nos hace, por decirlo en algún término, rara. Entonces estás hablando de Baby Cry, es una canción muy, 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 muy locochona, que justamente te lleva como que a varios niveles de intensidad de la música, niveles de tiempo también, y escúchala, está muy padre. Se llama Baby Cry, Bebé Llorón, y por la letra se van a dar cuenta de por qué se llaman. Pues vayan aprendiéndosela, estás en Del Showcast, esto que es Bebé Llorón, dice Micheda, para que le entiendan. Y regresamos, regresamos por supuesto aquí en Del Showcast. Mi cabeza quiere explotar, con tantas ideas ya no puedo pensar. Dime bien cuál es mi lugar, nada es coincidencia y sé que tienes un plan. Dime Dios cuánto me amas, dime qué pensabas cuando tú me creabas. Ven, revelame ese secreto, susurra en mi oído lo que esperas de mí. Sé que hay un plan y lo quiero escuchar, y todos los días, sin tu amor caminar. Coloca en mi pecho lo que te hace soñar, de mí me cuánto me amas y que pueda escuchar. Tu voz podría asustarme, pero quiero oírte, 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 oírte. Secure my heart, asegura mi corazón. Cierra las voces que no son de ti, Me he estado escuchando mentiras y al fin. Sé que tu voz tiene la verdad, para pisar firme tú debes hablar. Dime Dios cuánto me amas, dime qué pensabas cuando tú me creabas. Secure my heart, Secure my heart, segura mi corazón. Tu voz será la que me ayude en mi caminar, puedo decir que esto es frito estar. No tardes más, quiero escucharte, my love, my love. Mira que estoy aquí esperando escuchar tu voz. Es tu verdad la que unifica mi corazón. Y caminaremos otra vez como en el leve, porque tus palabras son como lámparas en mis pies. Continuamos en el showcast, entrando a la recta final, vamos a cerrar con una dinámica que tenemos nosotros aquí en el showcast, que no es haber descubierto el héroe negro, pero es divertida. Yo les voy a dar a decir una o dos palabras, y ustedes me tienen que responder con una o dos palabras máximo. ¿Les parece? Ajá, bueno, me dio entendí, pero tú me dices una palabra y yo te respondo con otra palabra. Sí, 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 sí. Y va a ser, y tiene que ser rápido. ¿Les parece? Ok. Lo que se me ocurra tiene que tener que ver con el tema. Pues tendría que ver con el tema, pero si quieres decir algo ocurrente, tampoco tengo problema. Así es que vamos a comenzar. La primera palabra es música. Amor. La segunda palabra es guitarra. Acústica. Siguiente palabra es escenario. Luces. Cuarta palabra, pareja. Amor. No se vale repetir. Quinta palabra, disco. Platino. Muy bien. Y la última, palmas de oro. ¡Ganamos! Muy bien. Bueno, pues, esto es porque generalmente las personas responden pues la primera palabra que les viene a la mente con lo que sienten y con lo que verdaderamente quieren, sobre todo cuando se les toma así de sorpresa. Pues, Misheda, Jordan, muchísimas gracias por habernos acompañado en The Showcast. Yo espero que se hayan divertido tanto como yo en esta noche de confesiones. Pues, muchas gracias, Manolito. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y gracias por la invitación del podcast. Redes sociales, Facebook, Misheda Música, Instagram, Misheda Música y YouTube, igual Misheda Música o Misheda Oficial. Así es, y las producciones musicales, los discos, los pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Ajá. Spotify, Gobernation, Deezer, Google Play, iTunes, compren nuestra música, descarguenla por ahí. Compártanla, más que nada. Ajá. Y tenemos también TikTok. En TikTok hemos tenido mucha, con mucha audiencia. Creo que están los canales en donde más nos siguen y nos comentan. Y allí también está nuestra música en TikTok. Somos Misheda, Misheda nada más. Arroba Misheda. Arroba Misheda. Ajá. Muy bien. Pues Jordan, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias por la invitación y pues por poder abrir nuestro espacio para hablar y compartir lo que hemos hecho hasta ahora. Siempre, siempre estará abierto este espacio, ustedes lo saben y si no está abierto me marcan y lo abrimos. Ajá, Misheda, muchísimas gracias. Gracias, Manolito. Un fuerte abrazo a todos ustedes, a todas las personas que rodean a Misheda porque de verdad que hacen de ellos bastante, bastante armonía alrededor y eso, eso siempre se agradece. Nosotros nos despedimos, esto fue del Showcast. Recuerden sonreír que sonreír es totalmente grato. Yo sé que en otra parte podrás ser feliz, pero el mismo Dios sabe que tú eres para mí. que mis ojos te he entregado y mi garganta te ha cantado cada día que pienso en ti. Y tú conmigo serás muy feliz pues todo lo que hago es solo para ti. Desde el alba hasta el ocaso, de lo bueno hasta lo malo, cada día pienso en ti. De la luna a la azotea voy marcando estas ideas, cada día pienso en ti. Amanece el cielo y pienso en ti, y salen las estrellas y ya pienso en ti. De la luna a la azotea, de la luna a la azotea los artífices de la magia del show sobre los escenarios. Del Showcast. De la luna a la azotea, el showcast. De la luna a la azotea, la luna a la azotea. Gracias.